¡Suscríbete! Rodrigo Lugón queda tirado también y el Guille Ortele, mirá vos lo toca a la Miris en el Curbón y se desata esto Ollanara, Abdala con inconvenientes, no lo pueden creer pasaron 4 solamente Ferrante, ahora pasa Abdala también 6 pasaron en el sector no lo hicieron Ferrante Agustín Martínez, Lugón Truco, Pesucci y Ortele que ahí queda, es una maniobra muy buena que había tenido en la zona en la largada, porque cuando ingresa al Curbón, ya ingresa por delante de Mauricio Lambiri. Tremendo tremendo el golpe de escena, te diría en la primera parte de la carrera, cuando Ortele parecía que iba a ser el tercero, dobla un poquito abierto le deja la puerta abierta ¡Uh! Mirá Gustín Martínez, muy dañado ese es el tema también los daños de cada una de las unidades bueno, el auto de la camioneta, perdón, de Guillermo Ortele, entonces, fíjate cómo quedó Ollanar y esto también puede perjudicar en la temperatura de la unidad de Ollanar, que ya tuvo inconvenientes en un motor este fin de semana Ortele ya se baja de su unidad increíble, ¿no? porque quedan cuatro camionetas allí más otras dos que están heridas seis si están en la pista este es el momento ahí es cuando se desestabiliza cuando Lambiris hace el primer roce con Guillermo Ortele que queda dando vueltas y después no hay escapatoria para los que vienen detrás y le pega a Ortele ahí está, esa es la maniobra lo vemos ahí atrás Lambiris que termina zafando porque sigue en la marcha, pero queda atravesado Guillermo Ortele fíjate, queda atravesado trata de esquivar Truco está la camioneta de Pesucci Pesucci queda afuera Abdala también se va Ferrante todos, todos de ahí para atrás todos quedaron algunos pudieron salir y otros quedaron lamentablemente en un costado de la cinta fáltica y nada para hacer la sucesión de golpes que recibe tremendo como ha quedado en la mitad de la pista y se encontraron todos sin la posibilidad de esquivar directamente porque venían tan apretados en la largada da la impresión que Lambiris nota que hay un hueco por el interno para recuperar la posición o para pelear la posición rueda a rueda mientras tanto Truco a boxe con la delantera izquierda rota ¡Suscríbete!